La península de Sneffels Hasta el próximo viaje en Diario Un Viajero Islandia, un país, una carretera La península de Sneffels Buenos días viajeros Jueves 13 de abril del 2017 Comenzamos un nuevo road trip Aquí en Diario Un Viajero Hace poco Visteis que nos adentramos en la Bretaña francesa En la espectacular y bonita Bretaña francesa Os lo dije en aquel vídeo, os lo vuelvo a recordar ahora Si tenéis oportunidad de hacer ese road trip De verdad, 100% recomendado No os va a defraudar en absoluto Y hoy nuevamente volvemos al País Galo En esta ocasión Nos vamos a la Quitania francesa Más conocida también por ser su capital Burdeos País del vino, ahí lo tenéis Ahí en competición directa Con nuestra Rioja y Ribera del Duero El caso es que volvemos ahí El viaje nos llevará solo por esa zona Los días son escasos Vamos a hacer un road trip de 3 días Bueno, 4 días y contamos también el de vuelta Visitaremos lugares tan alucinantes Como la duna de Pilat Que es a donde vamos ahora mismo Visitaremos, por supuesto, Bordeos Como no Y visitaremos varios pueblos del entorno De lo que se hace denominar la Dordoña francesa Por el río Dordoña Que es lo que pasa por ahí Y eso es básicamente lo que vamos a hacer Durante estos días Promete ser un viaje también muy guapo Con pueblos y ciudades muy guapas Y sitios espectaculares Como esta duna de Pilat Así que sin más gente Estáis convidados a acompañarnos si queréis Y nos vemos ya en la próxima parada Hasta ahora Viajeros Pues después de medio viaje ya Estamos como a 300 kilómetros O por ahí de nuestro primer destino La duna de Pilat Muy cerca de Bordeos ya Estamos ahora mismo en Euskadi Hemos parado aquí en una estación de servicio A echar un poco de gasolina Y a reponer un poco de fuerzas Y a reponer un poco de fuerzas Pero bueno Nos pondremos en camino ahora Hemos notado mogollón de tráfico Pero muchísimo tráfico Viniendo en contra nuestra O sea, sobre todo de Bilbao Fluyendo hacia Cantabria Me imagino que a lo mejor Para nuestra querida Asturias No sé para dónde irían Pero kilómetros, kilómetros, kilómetros Y nosotros casi solos Salvo cuando llegamos un poco más allá de Bilbao Y por aquí vamos bastante bien Aunque en esta área de servicio hay Mogollón de coches Y mogollón de historia Y hemos leído un cartel ahí Que en la frontera Que sí que había retenciones Así que a ver qué tal la pasamos Pues sí vamos felices como perdices Efectivamente, ahí lo tenéis Retención Lo venían marcando Y nos la vamos a comer Estamos todavía en Euskadi Bueno, se puede ver por las señales Y creemos que es por el peaje Que va a venir a continuación Justo antes del peaje fronterizo Para entrar en Francia Que es donde estaba la antigua frontera Así que... Paciencia Y adelante Bueno, pues después de pasar la frontera Que era todo el tema de la caravana Era todo por el... Porque hay que pagar el peaje Es de unos 70 creo que son En la frontera Entonces se arman allí unos discos Entre el peaje nuestro Que hay que pagar en nuestra parte Y luego el de entrar a Francia Que es donde estaba la antigua frontera Pues no veáis ese tramo Espectacular Pues ahora nada Avanzamos ya a buen ritmo 130 km por hora Que permiten en las autopistas francesas Pero eso sí Mirad ahí No sé si se podrá ver en el... En el GPS S307 Quiere decir que nosotros Íbamos a llegar A la una de la tarde Y ahora llevamos dos horas de retraso Bueno, hay que quitar ahí media hora O por ahí Que paramos en aquel área de descanso Y tal Pero fijaros el tema de retención En cuanto influyó Bueno, pues una de las cosas Que hay que repetir en Francia Cada año Que sé 15, 20 km Menos incluso Es parar aquí En los peajes Como veis aquí Este es 360 Otros los hay de un euro Otros de... Yo que sé Depende Esto yo no sé Si tendremos que pagar Yo creo que es de... De depositar el dinero Ahí veo que hay un... Un tío Pero lo normal Es que sean casi todos automáticos O sea, si no es de dinero Es de... Es de tarjeta Sí, este... Bueno, esto... El pitígonos Que son los sensores del coche Lo vamos a depositar ahí Dejamos caer todo el dinero Y ahí se abre Y avanzamos Lo que pasa, eso sí Os recomiendo Encarecidamente Hacer lo que hicimos nosotros De... De traer Ir juntando dinero suelto Pero a torcer O sea, pero a torcer Si estamos hablando Este posiblemente sea El peaje... ¿Qué llevamos? What? Bueno, si contamos El nuestro De la nuestra parte El de la frontera Dos Y después de la frontera Pues esto es igual Es el tercer o cuarto peaje O sea, espectacular Y todavía nos quedan 128 kilómetros Para llegar a la luna Para mear y no chargota Sí, hay una máquina ahí Sí, hay una máquina ahí Bueno, parking de la duna Apretamos el ticket Nos caga el ticket Lo ponemos ahí Y ahora os explico La historia interminable De esto Bueno, es un parking ¿Vale? La primera media hora Es gratis Lógicamente Con media hora Me parece a mí Que vais a tener Para nada Entonces ¿Qué pasa? Que Después de media hora Hasta cuatro horas Son cuatro euros Esto es en temporada alta ¿Vale? En temporada baja Cuesta algo menos La temporada alta Es del 1 de abril Hasta El 30 de septiembre Creo que es Y a partir de cuatro horas O sea, si estuvierais Por ejemplo Yo qué sé Cuatro horas Diez minutos Pagaríais seis euros Y seis euros Por lo visto Es el tope que se puede pagar O sea, más Es lo máximo Por seis euros Podríais estar aquí Todo el día Y ahora sin más Vemos Que tenemos que aparcar por aquí Y buscarnos la vida No sé dónde Todo se ha dicho de paso La duna Aunque no lo creáis Está detrás de estos árboles Y es un pepino De mucho cuidado Así que nada Os dejamos Que vamos a ver Si intentamos aparcar Y ya os explicamos Todo el película Ahora A esta pinta de girigáis Que no venimos preparados Vamos a ver Si escalamos la duna Me imagino que será por ahí Veis que hay baños Bueno, hay información turística Mil chiringuitos Un caos total Lo del parking Tuvimos que dar la vuelta No encontramos para aparcar Tuvimos que salir Volver a entrar Como los treinta primeros minutos Son gratis Nada Metéis la tarjeta De la que salís Y nada Nosotros estaríamos Cinco minutos O tal Dando vueltas Volvimos a entrar Y por suerte Encontramos un sitio Ahí Debajo de Aquellos árboles Y ahora Ya digo Como no venimos preparados Pues ahí veo Que están los baños Ahí detrás En esa caseta Pues nos hemos arremangado El pantalón Y lo que sí que trajimos Previsiblemente Fue chanclas Fue chanclas Para no Llenarnos todos los pies de arena Y así Ahora fijaros La peregrinación Que me río yo Los que peregrinan a Lourdes Es tremendo Espectacular Así que nada Os cuento Bueno Os lo cuento ya Ya que estamos La duna está De Pilat Pilan Algunos En algunas señales No sé por qué ponen Pila con Y En otros Pilat Acabado en T con Y Latina Ocupa nada más Y nada menos Que 2,7 kilómetros De costa O sea Casi 3 kilómetros De costa Fijaros Allí yo no sé Si se puede ver Ya la gente Por la arena Es una montaña Tremenda de arena Y en 1960 Que comenzaron Las mediciones De lo que avanzaba La duna Y por lo visto Avanza Bosca adentro A razón de 3 O 4 metros Al año Desde 1960 Que empezaron Las mediciones Es espectacular En el 78 Esto ya lo nombraron Ya lo nombraron Como gran sitio Nacional O algo así Que me imagino Que será una categoría Como parque nacional Nuestro Y lo que os decía El parking Que os lo explicamos antes Hay que pagarlo Ahora en temporada alta 1 de abril 30 de septiembre Que sale por Gratis media hora Y 4 euros 4 horas Después de las 4 horas 6 euros Y es el tope Que pagáis Eso sí En coches Si venís ya En caravana Y todo eso Creo que sube El 10 10 máximo Y 4 horas 8 o algo así Pero bueno Que tampoco es una cosa Que se pase Mucho Bueno ya lo he visto Aquí Estoy lleno de puestos Nuestra primera intención Hay que decirlo Era venir y comer aquí Creo que nos marcamos Un epic win Al parar en ruta En un área De estos de servicio Nos comimos Dos bocatas Bastante guarretes Y mirad la aduna Porque no vamos Vamos a tener perspectiva Es Es mortal O sea Imaginaros Es mortal Y avanzar 3 o 4 metros Todos los años Hacia adentro Flipante Así que nada Nos vamos a escalar la duna Por aquí Por esta parte Hay una Como en plan escaleras Pero luego Una vez arriba En la duna Ya es solo arena Y Háztelo tú mismo Como suelo decir yo siempre Venga Nos vemos arriba Y disfrutad De las vistas Fijaros ahí Donde se mete la duna Y aquí sube Bueno yo había visto Como unos escaleras Pero Me da a mí que no Que es Aún háztelo tú mismo Y fijaros aquí La arena Es arena muy fina Vale Es arena finísima Blanca Es una pasada Pero Ah sí Sí que hay escaleras Sí que hay escaleras allí Es que yo lo había visto Y sí que las hay Fijaros la inmensidad Y desde aquí Apuntad hacia allí Casi 3 kilómetros De montaña de arena Que eso va a caer Directamente al mar Ya veis aquí la peña Bajan corriendo Nosotros corriendo No sé Pero como somos del norte No vamos a subir por las escaleras Y vamos a subir por la arena ¿Qué os pareció? A ver si lo conseguimos Da la risa Pues Ajo y agua Ahí vamos Arriba Eso sí Quitando las chandras Porque No veáis lo que cuesta Porque se entierra El pie entero Es mortal Ahora que la gente sube así Y yo Fijaros Le dan caña bloque Lo que pasa que Yo según tengo las rodillas A bajar así No me arriesgo Ni de broma Fijaros allí Yo no sé si se verá Por el angular de la cámara Es mortíferos Aquí dejas clavada una rodilla Y fijaros Con lo que hunde Esto Y aquí no sales ¿Oíste? Vamos arriba Como esos A culminar Y vamos a ver Qué Qué vistas nos encontramos Joder Acabamos de empezar Y ya la tengo rota Impresionante Vamos arriba Se me raja la mujer Va allí Y dijo que no Que no Subió un trozo Y dijo que iba por ahí Yo voy a hacer un poco De pierna Que me va a venir Para fortalecer las rodillas Entrenamiento aquí a los Rocky Pero no veáis Esto Esto es mortífero Venga vamos arriba Que ya no queda tanto Joder Mira la gente Pero locura total Fijaros allí la duna Pues todavía Casi tres kilómetros En aquella dirección Es Impresionante Nosotros habíamos estado Anteriormente en Cádiz En las Dunas de la playa de Bolonia Y de Valdevaqueros Que están prácticamente Al lado Muy cerca de Tarifa Nos quedábamos en Tarifa Estoy reventado Y aquello era impresionante Pero esto ya Se pasa Se pasa totalmente Fijaros Tres o cuatro metros avanzando Es que es Difícil de creer Pero Ahí está Ahí están las mediciones Prueba conseguida Mirad todavía allí Y aquí Lo prometido es deuda Mortal como roce Como luce el mar Y mortal lo reventado Que estoy Vamos a ir en aquella dirección En cuanto suba la mujer Y a ver si tenemos mejores vistas De la costa Bueno Y después de la duna Nos vamos a probar Un granizado Tropical Ni idea Fijaos el color Vamos a ver Prueba ahí Un poco jarabón Jarabe mix No pasa de ITU Mejor el de limón Mejor hubiésemos pillado el de limón Bueno Nos vamos a ir a Después de ver la luna Vamos a ver si localizamos Las máquinas estas De pagar en el parking Ya os diremos como es Y nos encarrilamos Hacia nuestro próximo destino Que va a ser Nuestro campamento base Durante las próximas Tres noches Que es Liburne Liborno Ya digo Como dije En los vídeos de la Bretaña Ya me perdonaréis Los que sepáis francés O los que seáis De franceses Y sepáis español Pero las fusiladas Que le voy a pegar Al idioma galo Van a ser tremendas Así que Liburno Que es un Un pueblo Un pueblo Una ciudad media Digamos Está bastante cerca A Burdeos Son los 40 kilómetros Y ahí hemos establecido Nuestro campamento base Para movernos Hasta Burdeos Y luego A toda la zona De la Dordone Bueno Creíamos que Éramos una máquina Pero no Es Es en este chiringuito De aquí ¿Veis? ¿Veis? Hay cash payment here O cash payment En especies Y tremendo Tremendo El proceso que tengo Es para fusilarme Pero bueno Que hay que ir ahí Con la tarjeta Hay que pagar Lo que hayáis gastado Ya llevo 30 minutos gratis 4 horas 4 euros Y lo máximo 6 euros Que es ya todo el día A partir de las 4 horas En temporada alta Claro Nos veis Nos veréis así Pero si No habéis oído mal Al principio Del vídeo Estamos a 13 de abril Y esto es lo que tiene El cambio climático Aquí 23 grados De calor Un 13 de abril Espectacular Tomando Cuidado Veis Granizados Y de playeo total Así que vamos a acabar De trincarnos El Granizator Y pagaremos Saldremos ya En dirección Liburne Tenemos como Creo que es algo Menos de 100 kilómetros Algo menos de 100 kilómetros Pero claro Hay que bordear Todo Burdeos Que así valga La redundancia Ahí el Bor Bor Y me da a mí Que nos va a llevar tiempo Seguro que va a haber Ahí Algún atasquillo O algo Nos tendrán preparado Bueno Antes observaríais Que llevábamos Un tontón Así de estos Wanchi Bueno Es que lo estábamos probando No es nuestro ¿Vale? Es nuestro solo Igual que El coche El coche Lo hemos tomado prestado No es el nuestro Nosotros tenemos otro C5 Grande Pero es Es más antiguo Y el tema es que ahora Ya vamos con el Google Maps ¿Vale? Si os fijáis Ya sabéis que somos fans Totales del Google Maps Offline Aquí en el canal Tenéis un tutorial De cómo se Se funciona con él Ahora estamos aquí En medio de un tráfico Brutal Pero bueno Veréis que Que funcionan perfectamente Lo que son las indicaciones De voz Y todo el tema ¿Vale? Vamos a ver si nos Ahora a ver Cómo nos metemos aquí Que esto va a ser otra Buenísima Porque íbamos de panchos Ahora Ahora me meto yo Aquí Para girar Para aquí Tenemos que tirar de frente Veréis ahora Veréis ahora Como Como la mujer esta Da las indicaciones O sea Funciona perfectamente Además veis aquí No sé si se puede apreciar Vale Nacional 250 La salida 30 Bueno Todos los rollos ¿No? Exactamente igual que Un GPS A ver si no me Sal de la rotonda Bueno Ahí lo visteis ¿No? Pues nada Ahora simplemente Para enseñaroslo Estamos a 93 kilómetros Exactamente ahora De Liburne Nos Supone que llegaremos Sobre las 7 de la tarde 6.58 Ya es mucho a suponer Porque El embotellamiento Fijaros allí Mete miedo Por la cabeza Así que nada A ver si os podemos Sacar algo De la que vamos allí Y si no Nos veremos ya En el pueblo Mortífero Mortífero Porque Nos quedan 40 kilómetros Justamente exactos Ahora Estamos entrando En Bueno Estamos entrando No Ya hemos entrado Estamos en la Periférica En la En la autopista Que rodea Burdeos Y para llegar Hasta Liburne Nos queda 40 kilómetros Exactos Y es que ya nos marca Que vamos a llegar A las 8 de la tarde Bueno A las 7.58 Para ser más exactos Y como podéis ver Esto no tiene visos De Bueno Hemos tenido Una retención Antes brutal Y Parece que hubo Un accidente Y Es que yo no sé Si saliendo de aquí Ahora de Burdeos A 14 kilómetros Tenemos como La salida 26 Tenemos que coger Yo no sé Si mejorará esto algo Si seguiremos Igual hasta Hasta que lleguemos allá No lo sé No lo sé No lo sé Pero es desesperante Total Que moraleja Lo veníamos hablando Semana Santa Que no solemos Nosotros coger Muchas vacaciones Muchos periodos Vacacionales De Semana Santa Pero en Semana Santa Yo creo que La mejor opción Es avión Posarte en una ciudad O lo que sea Y patear Porque lo del coche Es completamente Insufrible Pues ya hemos llegado al hotel por fin por fin son las vamos a mirar exactamente la hora son las 9 menos cuarto de la noche si 9 menos cuarto y salimos a las 7 de la mañana un viaje de 600 kilómetros se convirtió en una auténtica pensadilla por todo lo que visteis no estamos en pleno centro de liburnes del hotel mercury es un hotel potente como vais a ver bueno aquí esto es muy francés vale en lo que es el váter está separado de lo que es la de lo que es el baño que veis aquí bueno está puesto bien a todo full no y lo que es ya en la cama con todo el tema bueno aquí de todo esto muy mítico también lo de que te puedas hacer un cafetillo y todas esas cosas el wifi tiene wifi en teoría no lo hemos probado aquí es el el parking que hemos tenido que dejar el coche en el parking del hotel son 10 euros al día porque ahí fuera hay mucho parking pero como hoy salía todo mal pues otra cosa más mal que nos salió resulta que todo eso lo tienen todo en obra perfecto perfecto queréis que os diga entonces acabamos de meter el coche en el parking pagaremos 10 euros al día tampoco es tanto vamos a estar tres noches y lo que sí es un clavel que nosotros no vamos a desayunar aquí es el desayuno efectivamente que soy no recuerdo bien pero no sé si son como 14 15 euros al día por persona ojo no para los dos por persona así que nada esto es el hotel nosotros nos vamos a ver si si sin nada nada prácticamente salir ya a cenar porque aquí una cosa muy importante de francia es que sobre todo en los pueblos esto bueno esto no es tampoco un pueblo pueblo tiene dos centros comerciales a las afueras es ya de una ciudad de tamaño medio tamaño pequeño así un poco no es ni pueblo ni a ser ciudad vale pero eso sí a cierta hora sale el tío con la trompeta tú 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 y hay toque de queda y empiezas a ver poca gente por la calle y todo negocios cerrados así que vamos a ver si a estas nueve de la noche nos buscamos la vida y podemos cenar algo porque luego ya vendremos aquí y nos relajaremos así que no sé si despediré ahora pero bueno no supongo que despediré luego después de que volvamos de cenar así que nada esto es el mercurio por lo que veo muy importante no hay nada de ruido nos dieron a escoger cama camado como ya es potente joder vamos a dormir vamos a dormir flipante y nada eso que lo dicho que vamos a ver si recogemos nos acicalamos dos segundos y salimos a cenar con él aquí un salón yo no sé si será donde se desayuna poco de bar está potente no vamos a salir lo dicho a cenar ahora deciros que le burne ya existía aquí en tiempos de los romanos hay casi nada ya estaba con el tiempo pues la población romana se llamaba focera con el tiempo esto se llamó ley bur y bueno con el más tiempo todavía pues se deformó el nombre hasta adquirir el nombre que tiene en la actualidad y sobre todo creció está esta ciudad convocación de ser puerto para el vino tiene todavía algún segmento de muralla no sé si habrá más de 11 por lo menos lo tenemos localizado y está aquí cerca del hotel incluso tiene un torreón así que lo veremos próximamente si no es hoy mañana o cualquier otro día porque ya se está oscureciendo y todavía tenemos que buscar para cenar y nada así de mega fácil bueno de hecho mirar que acabo de darme cuenta hay un trozo de muralla conservado dentro del hotel de la antigua muralla y me imagino que la tarde del 1270 que es cuando se empezó esto a cobrar renombre y allá por la edad media no ahora no se verá pero ese es el uno de los tramos de muralla con el con la torre que se que se conserva de la antigua muralla ahora como es de noche y la gopro no va muy allá en estas condiciones la la giro tres cara la nueva ya es otro cantar y lo que os decía estamos en pleno centro esto no creáis que estamos en un sitio estamos en pleno centro y toque de queda un poco más allá por donde está aquí el coche ya está como el centro centro que es una plaza y del pueblo y de tal y entonces encontraremos algo abierto de lo malo malo siempre traemos cuando hacemos los trips de estos de en coche siempre solemos coger en supermercados pues aunque sea para salir del paso galletas rollos yo que sé snacks cosas así no porque ya de una mala si te encuentras con esto ya sabéis los horarios a los que andamos nosotros y los horarios que maneja esta gente así que así que nada de todas maneras el tema de la muralla y eso ya lo intentaremos enseñar de día quizá mañana que los pueblos que vamos a visitar de toda zona de ordoña están alrededor de este no creo que haya más de 40 kilómetros para llegar al pueblo más lejano 40 60 por ahí están bastante cerca dentro que cabe y me imagino que llegaremos primero y no tendremos los problemas tan criminales de retenciones que tuvimos que tuvimos hoy sí que nada hacia adelante y a ver si encontramos un sitio para comer bueno al final estuvimos cenando ahí en el chef olive este nada una pizzería como otra cualquiera vale 36 20 mil millones de piezas diferentes pero vamos como si fuera el telepiso o una cosa así como un poquitín un pelín más de nivel pero en esa plaza descubrimos que hay un restaurante de nivel total y decenas ahí como actuación están ahí como haciendo teatro y cantando y todo como un escenario en medio y pero en plan nivel nivel ya de comer ya en plan rollo terrina de foie de tal tampoco lo investigamos mucho pero lo que sigue es un ambiente malévulo por la noche hay que tener un cuidado con estos del copón así que nada sin más viajeros despedimos el blog de hoy en el diario de hoy y nos vemos mañana en ruta por la dordoña francesa adiós viajeros i muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal te estaremos muy agradecidos